Bienvenido a Hípica Sensacional ¿Y qué tomó en cuenta Germán? Un potro con pocas presentaciones Competir con caballos ya Que tienen bastante experiencia Bueno Rafael, gracias otra vez Por tu entrevista e invítame a tu Programa y un saludo cordial A toda la fanaticada de Hípica Bueno mira, decidimos en verdad Porque el caballo viene a hacer una carrera que No mala Sino decisionó un poco A nosotros pero A la vez el caballo llegó bien Me dijo Carlos que lo corrió Que tuvo muchos inconvenientes en la salida Después el caballo se le venía barriendo hacia adentro Y por eso fue el factor de que Para mí fue que fue allá el caballo ¿Qué piensas del evento? No, claro, mira No hay que despreciar a los demás competidores Pero hay dos caballos que son un poquito fuertes Que es el caballo anticorneo Y el caballo de aquí al lado que es el caballo taquillero Que son los caballos que están más renqueados que todos ellos Entonces eso hay un poquito que respetarlos Pero bueno, las carreras que no se ganan son las que no se corren hermano ¡Gracias! ¡Gracias!